Música Estamos en Pokémon Te estoy notizando Dale like Like y suscríbete Estoy notizando Dale like y suscríbete Y luego Vete a McDonald's Comparte una hamburguesa y una Coca-Cola y unas patatas Bueno colega ¿Tú qué te crees? ¿Que vamos de fiesta? Pues yo creo que sí tío Pues vamos a... no sé... ¿Dónde vamos? He visto un Pokémon Y vamos a McDonald's A comprar unas Coca-Colas y unas patatas No será uno que nos sinatizaba Creo que sí Y además decía que nos suscribieramos al canal De los gamers ¿Nos suscribimos? Sí colega de fiesta vamos a topar de barabuiz Pa, 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 suscríbete 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 A top de barabuiz Llevo dos... Dos Pokémon Vamos a la adulta manchega Así estamos aquí la adulta manchega Donde además tenemos... Ciertos amigos, ciertos subjetores que son... De esta parte, ¿no? De esta parte de España ¿Vale? Vale Y bueno, vamos a ver qué pasa ¿Vale? Como veis llevo mi Pokémon a tope de barabuiz No me acuerdo cómo le puse Creo que le puse culo fuego O culo no sé qué Un nombre maravilloso Vale Estas son las... Pokémon que he visto, ¿no? Sí Una Pokérez de esas, ¿no? Culo fuego Le puse culo a fuego Vale, pues nada Creo que lo puedo Darle pociones Vale, tengo tres pociones Vamos a curarlo, ¿no? Lo tengo poco tocado A los dos Los dos El de fuego y el de planta ¿No? El Pokémon planta Vamos a curarlo Y vamos a seguir nuestra aventura, ¿vale? Vale Vamos a seguir nuestra aventura A tope de Power EroGamer En la ciudad de los Pokémon A tope de Power Vale, cuidado ¿Esto qué es? Vale, otro Pokémon planta Bueno No quiero otro Pokémon igual Así que vamos a liquidar Al Pokémon este De planta Y seguiremos hacia adelante, ¿no? Vamos a usar placaje a tope de Power, ¿no? Ojo que este me absorbe Vale Vale, pues a lo mejor hay que cambiar de táctica, ¿no? Vamos a darle malicioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque le bajamos la defensa, ¿vale? Vale, la defensa baja Y entonces luego le podemos hacer un ataque Donde le bajamos bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Vale Eh... ¿Qué hace con los fuegos? Vale, planta de humo Para, digamos Fallen los ataques Y como está bajado de defensas Ahora deberíamos atacarle Y pegarle un buen placaje, ¿vale? Vale, a tope de Power ¿Habéis visto? Le hemos bajado un montón, ¿vale? Dulce aroma ¿Qué dice? Ah, vale Eso es para que no me pueda escapar Pero ¿Quién quiere escapar? Si yo eso quiero darle un... Ahí, ahí estamos Le damos placaje de este otra vez Y a tomar viento Hasta luego, Odis Vale, seguimos adelante La verdad que está muy guay, ¿vale? Tengo el Pokémon Titan Y el Pokémon... Pokémon Iberia, ¿no? Este, ¿no? Y están bastante guays Es una aventura, ¿vale? Desde hace meses El negocio de navajas Va como el culo ¿Qué me estás contando? Lo que me gusta de... El negocio de navajas Lo que me gusta de este juego de Iberia Que hablan bastante, ¿vale? Han cambiado, tal, tal, tal Y necesitas tener Por tal, subidas de tres momentos Que no compren navajas Lo malo es que el líder más cercano De las zonas de ver Ciudad de Murcia Y nadie tiene cojones A ganarle Vale, Pokémon Iberia, ¿no? En su entrenador Ta, 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 ta Muchos de otros han ido Con Pokémon de tipo agua y planta Y aún así han salido escardados Parece que es un equipo Muy equilibrado Vale, tenemos un tío Un campeón, ¿no? Tenemos un... Un tío por ahí Que es un campeón De un gimnasio Bastante bueno, ¿no? Vale Lo que vuela de este juego Que habla bastante, ¿no? Hay... Bastante divertido Bastante chulo El Iberia me gusta El Titán También me gusta mucho Pero es más... Como de siempre, ¿no? Este La duta manchega Vamos a Murcia No sabes cuántos O sea, es bastante guay Bastante guay Y además nos sentimos Identificados, ¿no? Va a ser de aquí de España Sentimos identificados Y la verdad que hablan también Los personajes también hablan así Un poquito también divertido Y pues mola La verdad que... La verdad que este juego El Pokémon Iberia Mola, ¿vale? Bueno, vamos a... Ver las opciones que tenemos En la mochila, ¿vale? En el Pokémon Titán Tengo una caña para pescar peces Aquí, ¿qué pasa? A ver... Otro... Otra batalla ¡Oh! ¡Oh! Un Pulpix Este lo vamos a cazar Este lo vamos a conseguir ¿Vale? Lo vamos a conseguir Le vamos a lanzar una Pokébola En cuanto esté bastante debilitado ¿Vale? Vale, mira, mira Ya está Debilitado, ¿vale? Vamos a... Vamos a intentar lanzar una Pokébola ¿Vale? Y a intentar capturar A este Pokémon, ¿vale? Este Pokémon me mola El Volpix Vale Lo capturamos Vamos, vamos, vamos Por favor, no te vayas No te vayas, por favor ¡Vamos! Capturamos al Pulpix ¡Sí, señor, chaval! Muy bien Vale, tenemos el... Se añade a la Pokébola ¿Vale? I can... I can fail y control fire Máquen fire Vale, a ver Use it for the Ebullition Vale Eh, vale Quedan un mote, ¿no? Ahora mismo no queremos darle motes Eso ya a lo mejor lo hacemos más adelante Nos divertimos un poquito, ¿no? Y le ponemos motes Nos vuelven a atacar ¿Un Pichi, no? ¿Es un Pichi? ¡Es un Pichi, tío! Vale, un Pichi salvaje Otro que vamos a capturar Este creo que se puede evolucionar Y sale... Bastante bien Vale Vale Vale, Pokebola Pokebola Está bastante debilitado Pokebola Pokebola Vamos... Me queda una solo Ojo Lanzamos una Pokebola Hay que capturarlo Sí o sí Porque si no Eh... No tengo más Pokebolas Vale, vale, vale Me dice que es capturado ¡Sí! ¡Vamos! Segundo Pokémon Capturado Es unas tres misas En esa dirección Vale Bueno Eh, ¿qué ha dado los motes? Sí, pero ahora no Vale Lo mismo Me puede decir Que vosotros motes Para estos Pokeboles 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 La Jessie me ha dejado Ojo Que le ha dejado La Jessie Es un Kani ¡Aaah! Es un Kani El Kani Yoni Envía a este tío ¿No? Al Poliwark Vale Pues vamos a intentar Ganarle a este Pokémon Y al Kani ¿Vale? Estos... Estos Kani Hay estos Kani Colega Con sus gorditas Estas... Y sus collares Y estas cositas ¿No? Bueno Vamos a... Este tenemos que ganarle A tope ¿No? Tenemos que ganarle Pero a tope O sea Pociones Usamos... Usamos poción Para cuidarnos un poquito Porque si no Va a ser imposible Tengo los Pokémon Bastante debilitados ¿Vale? Y este... Además de Poliwark Creo que se ha curado ¿No? Ha hecho algo ¿Verdad? Ha hecho algo No me he dado cuenta Pero creo que se ha curado O algo O algo Vale Eh... Vamos a... Hacer una pantalla de humo Para que... Fallen los ataques ¿Vale? Vale Eh... Usa placaje Vale Eh... Vale Nos ha dado algo ¿Eh? Usamos placaje Vale Vale, vale, vale Hemos bajado bastante Hemos bajado bastante ¿Eh? Vale Yo creo que... Ahí está Ahí está Chaval Ahí está El T Vale Pues le hemos ganado Muy bien 64 experiencia Sube mi culo fuego A nivel 9 Lo cual está Bastante guay ¿Vale? Y aprende Ascuas Genial Pues hemos vencido Al Kani Eres un tipo de euro Vale Sí, tú Y tú eres un Kani Lo sabes, ¿no? ¿Me recuerdas a un youtuber? Un poquito Vale 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 Han sido aumentada Los... Vale Nos informa que los Pokémon débiles Han sido, digamos Vamos Que no nos podemos confiar ¿Vale? ¿Vale? Que no seamos tontos Y que no nos confiemos ¿Vale? Cuidado Otro Pokémon Hay un montón de batallas ¿Eh? Vale Un Atatá Eh... Vale Tengo los Pokémon Un poquito débiles Ahora mismo De fuerzas ¿No? Tengo que conseguir un... Un sitio donde curarles ¿No? Para poder ir Digamos Mejor Mejor Porque si no Si no salen tantos Ataques Puede ser un poquito complicado ¿Vale? Superar todo esto ¿Vale? El Bullfish por ejemplo Y el Pichy lo tengo bastante Complicado ¿Vale? Entonces tengo a Culofuego Y a Lorix Así que Vale Eh... Pues nada Eh... Vale Bueno, es un nivel 3 El Datatá Yo creo que le podemos Meter un buen toque ¿Vale? Y liquidarlo fácilmente ¿No? Pero... Siempre puede haber sorpresa Ya nos han dicho Que no nos fiemos ¿Vale? Vale Un golpe de placaje Vale Bueno, sí Vale, mira Con otro eliminado ¿Eh? Con otro golpe Le matamos ¿Eh? Bueno, le matamos Le... Vamos Nos deshacemos Del Datatá Vale El Datatá Fuera Y seguimos adelante ¿Vale? A lo mejor luego Tenemos que huir De algún combate O lanzar un depelente Porque Si nos Si nos salen Tantas Tantas batallas Eh... No tengo los Los Pokémon No los tengo Bastante evolucionados ¿Vale? Entonces Nos puede salir Muy caro Si vamos siempre Con los mismos Pokémon Y sin curarlos ¿No? Nos puede salir Bastante caro La cosa ¿No? A ver aquí Vale, ves Otro combate Nos sale un Oris Vale Y hay que meterle Un buen pepino ¿Vale? Porque Si no Nos complica las cosas ¿Vale? Nos complica las cosas Y la verdad Que este juego Está bastante guay Bastante divertido ¿Vale? Eh... Tengo que llegar a los sitios No he mirado el mapa Pero bueno Ya lo miraré Para llegar a los sitios Adecuados Vale Usa la Placaje Plac, plac, plac Usa Plac, 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 plac Con una fogata Me he hecho con las ascuas El Pokémon planta El Oris Le hemos petado Que vamos A tope de pa Vale Aquí hemos dado un científico ¿No? Este tío lleva unas gafitas Hola ¿Sabes si no sé qué cuántos? Sí Sé que ahí de la esquina Hay una tienda de tomates Internauta Ah, es una internauta Fowler Quiere luchar Envía a Magic Ojo Este es eléctrico Es una oveja Esta es eléctrica Vale Cuidado Que lleva esta ovejita No me mola nada ¿Vale? Esta ovejita Era la ovejita De Heidi ¿Vale? Y la bajó de la montaña Cuidado Unido La bajó de la montaña ¿No? ¿Vale? Porque el abuelo Bueno, no hace mucho caso Vale Tenemos que Eliminar a este Es de nivel 6 Lo cual quiere decir Que es bueno ¿Vale? Que tengo el nivel 9 Cuando estoy paralizado Debería cambiar de Pokémon O algo ¿Vale? Porque Me ha paralizado No puedo luchar Y debería cambiar de De Pokémon Vale Ponemos el Odi ¿Vale? Usa Grunido Puede el ataque Y deberíamos hacerle De Axe of Bed ¿Vale? Bueno Le quitamos vida Genial Genial Y nosotros Seguimos con la vida máxima Lo cual está Muy guay ¿Vale? Usa Grunido Disminuye mi ataque Pero Queremos poner El Axe of Bed ¿Vale? Le hemos bajado Ya un poquito Un poquito más ¿Vale? Y a ver si le podemos Ganar ¿Vale? Si le podemos ganar ¿Vale? Vale Cambiamos al Pichi Y vamos a ver Que pasa ¿No? Vamos a ver Si con el Pichi Le podemos ganar Onda Trueno Me acaba Estapaizador ¿Qué dices? ¿Tío? ¿Yo puedo luchar? ¿Lucha? Placa Falla el ataque Nuestra oportunidad Vamos Solo le he quitado Eso con el Con el Pichi Por favor Por favor Solo le has quitado Eso de vida Tío Vale Pues cambiamos De a Pichi Y a ver Si le ganamos ¿No? Con Pulpiz Un aplacaje Lo cual Me pega Una patada En el culo ¿Vale? Y por nada Oye Nos ha jodido Está jodido Pero bien Vale Seguimos con Oris Que creo que a lo mejor Podríamos hacer bastante bien ¿Vale? Un saldo unido Disminuye mi ataque Pero Vamos y le ganamos ¡Vamos! Le ganamos al Marip ¿Vale? Le ganamos a la oreja eléctrica Genial 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 Ya os digo Que estoy bastante Mal De energía En los Pokémon Los tengo bastante Mal De energía Muy mal Tío Pero bueno Vamos Le vamos subiendo niveles ¿Vale? Le he vencido a alguien Que anota Fowler ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué pasa? Quizás que salga Me rodeado Es que Tío No puede ser ¿Eh? Vale Vale Un nuevo Un nuevo Pokémon Ya os digo Que voy a tener que Voy a tener que Evadir ¿No? Huir De algún ataque Porque Son demasiados ataques Y demasiados batallas Por los combates ¿Vale? Y Este tiene Paralizante El Ratatá Usa látigo El mamoncete De el Ratatá Vale Vale Uso ascuas Buah Le he ganado Le he ganado Le he ganado Con solo las ascuas Increíble Vale Genial Genial Vamos adelante Ya os digo Demasiados combates Yo veo Demasiados combates A cada paso Tengo un combate Voy a tener que Huir Voy a tener que Huir Alguna vez Porque Nos está Dando Bastante Uso ascuas Que es bastante Bueno Y de hecho Mira Le he ganado Con solo ascuas Le he ganado Un nivel 3 Planta Genial Porque es que Si no Se nos complica Mucho Tengo los Pokémon Muy muy Debilitados Muy debilitados Muy mal Se nos puede complicar Muchísimo Alba Azcete Y la Academia El Palmeral Vale La Academia El Palmeral Vamos a llegar ahí A la Academia Vale Y a ver como nos sale Todo esto Hay molinos Como los Don Quijote Vale Un Bullpix Se nos complican Las cosas Se nos complican Vale Usamos Ascuas A tope de Power Vale Las ascuas No nos valen De que De nada Nos ha Absorbido El fuego ¿Sabes? Flipa Flipa Pero flipa No No si No si Si me vas a liquidar Al mío Al culo Fuego Me lo vas a liquidar Tío A tope de Power A este tío Voy a intentar Debilitarlo Un poquito Y a ver si Luego Cambio de Pokémon Y le podemos Dar bastante bien Vale Pero Nos está dando No puede moverse No puede moverse Mi Pokémon Pero que dice Vamos a ver Vamos a ver Que me estás contando Que no puedo hacer nada No vas a ganar Pulpís Pero tío En serio Tío No puedo No puedo hacer nada Me acaba de pegar Una paliza Tío Que flipas Eh Que flipas Bueno Tenemos aquí Un Odis Que está bastante Lleno Lo cual Nos puede venir Muy bien Es un nivel Es un nivel 3 No sé Exactamente Que voy a poder Conseguir Pero Bueno Seguiremos Probando Así que Le ganamos Al Pulpís Es la verdad Nivel 3 Yo creo que Le nivelamos Ganar Vale Vale Usa Girofuego Fire Ataque Hacemos El Asomber Vale Le quitamos Un poquito No es muy efectivo Dice Pero Vamos a ver Que pasa Vale Tengo a dos Dos Pokémon Vale Entre los dos Le podemos Digamos Ganar A este Pulpís Vale Bueno Vale Vale Usa Girofuego El tío este Que pesado Tío Wow Este me gana Este me gana Este me gana Este tío Me gana Este Este Pulpís Me gana Tío Vale Piero energía Lo que pasa es que Tengo el Girofuego Y me está haciendo Bastante daño Pero lo tengo ahí Lo tengo ahí Yo creo que lo tengo ahí Que lo voy a ganar Yo creo que lo voy a ganar Vale Y de hecho Vamos a ir a tope de power Vamos a seguir Absorbiendo energía Y le ganamos Al pulpit Vale O sea Genial Es un nivel 3 No está muy Muy harto Por lo tanto Hemos tenido Un poco de suerte La verdad O sea Pero bueno Sube de nivel Sube de nivel El mío He subido a nivel 4 Lo cual está bastante guay Vale No me mola No me mola Porque es que hay muchísimos combates Se nos complica mucho las cosas Vale Y bueno Y bueno Seguimos adelante Un otro combate más Vale Creo que Voy a tener que huir O algo Porque son demasiados combates Vale Y se nos complica Muchísimo todo Escapo sin problemas Vale Es que Es un demasiado combate Tío Demasiados Bueno Eh Que estoy intentando Intentando llegar A un centro Pokémon O algo Vamos a tener que dejarlo Por aquí Vale Porque nos Nos salen muchos combates Y llevo los Pokémon Un poquito débiles Vale Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que Seguiremos con la aventura Seguiremos A ver si llegamos A un centro Pokémon Curo a mis Pokémon Vale Y podemos seguir adelante Vale Y bueno Pues Saludos a todos Amigos y amigas Se os quede Amigos y amigas Y nada Seguiremos En el próximo capítulo Llegaremos A la ciudad Llegaremos A algún sitio Mis pantalones Cambian de color Cuando me tire A un lago Lleno de Pirañas O una Pokébola Y además Un combate Bueno Pues aquí os dejo Con Odis Espero que os haya gustado el vídeo Saludos a mis amigas Nos vemos Hasta luego Os dejo el combate Porque no me dejan escaparme Gracias Odis Odis contra Odis Es el nivel 5 Vale Os dejo aquí el combate Y acabaremos el vídeo En cuanto acabe Un combate Antes dejo Gracias por ver el vídeo Y se va a hacer Es muy rápido Pues Puedo Bien Tej ¡Gracias! ¡Gracias!